Llevo viniendo a Londres desde que tengo 12, los veranos, Irlanda también. He tenido la cultura inglesa siempre muy cerca, aparte que me encanta ese respeto que tienen por la cultura. Y pues hace tres años ya decidí, yo había estudiado audiovisuales en la Complutense al mismo tiempo que estaba trabajando en televisión con interpretación y demás. Y vine aquí con ganas de probar a ver también esa segunda opción, el tema de la fotografía, a ver cómo se desenvuelve aquí, cómo es la industria audiovisual aquí. Luego hice una prueba para Las Panis y después de eso empezamos a hacer lecturas. Ellos ya llevaban haciendo algunas lecturas, yo me incorporé a varias. El proyecto de Las Panis es fundamental, es necesario hoy en día aquí en Londres, porque ya hay suficiente comunidad hispanohablante como para que se abra un espacio en el que podamos traer la cultura latinoamericana y española aquí en Londres. Las Panis Las Panis Las Panis Las Panis Las Panis Las Panis Las Panis